Bueno, ya comenzamos con las informaciones y nos acompaña el Vicerrector de Vinculación y Compromiso de la Universidad Católica de Temuco, Boris Isla. ¿Cómo está, Vicerrector? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, muchas gracias por el espacio. Bueno, queremos comenzar, queremos hablar varios temitas, pero queremos comenzar, Vicerrector, preguntándole cuál es la programación hoy día de la Casa de Estudios respecto a esta conmemoración de los 50 años del golpe de estado, que es una fecha importante que se recuerda también. ¿Qué va a ser? ¿Cómo se va a hacer presente en este caso la universidad? Muy bien. Bueno, lo primero es indicar que la programación todavía no está completamente definida. Es un trabajo que está desarrollándose durante este momento y una comisión institucional definida para esto. Y lo que hemos tratado de hacer hasta este momento es recabar las distintas iniciativas que se están proponiendo por parte de las facultades para poder desarrollar esta labor. Estamos tratando de encontrar los puntos de conexión, los elementos que le den un sentido unificado a las distintas actividades, para lo cual, como te decía, se constituyó una mesa de trabajo en torno a esto. La idea es que ese programa logre recoger las principales orientaciones, los principales trabajos que se quieren desarrollar de las propias facultades para poder organizar esta actividad y armonizarlo y darle un enfoque común. Ese es el propósito que está a la base de contar con un programa como este. Yo justo le quería preguntar respecto de aquello. ¿Cuál va a ser el foco que hoy día va a realizar, en este caso, la universidad? Y como contexto se cumplen este año los 50 años del golpe de Estado, dice el rector. Las universidades cumplen un rol importante, fundamental. También preguntarle cuál es el foco y quiénes van a ser partícipes. Me imagino que pueden participar docentes, estudiantes. ¿Dónde, cuándo se va a poder conocer esta programación? La programación está cerca de terminar. Estamos, como te mencionaba, la comisión tiene que sancionar los últimos componentes de este programa y lo vamos, una vez cerrado, lo vamos a dar a conocer a la comunidad. Pero, para plantear cuál es el sustrato que subyace o que unifica estas distintas unidades, yo creo que el punto central es que la universidad, a través de este programa, de actividades, ofrece espacios de diálogo. Ese es como el principal punto, ofrecer un espacio de diálogo institucional, tanto entre nosotros como comunidad universitaria, como con la comunidad regional, ya abierto a la comunidad regional. Y la perspectiva es ofrecer un espacio para la comprensión, para el diálogo, para el discernimiento de lo que constituyó un pasado complejo, que ha generado heridas, que ha generado dolor, que ha generado desencuentro, y del cual tenemos que aprender para poder proyectar un futuro, para fortalecer nuestra convivencia. Entonces, ese es el llamado, un ejercicio de memoria hacia el pasado, para dar solidez a un camino de encuentro, de futuro y de convivencia. Es el punto que hemos tratado como de plantear como eje central de nuestras actividades. Entonces, las actividades son muy diversas entre sí. Ya tenemos desde ciclos de cine, seminarios, conversatorios, distintos tipos de actividades, pero todas están marcadas por este ejercicio reflexivo en torno a la memoria, en torno a la vivencia, en torno al testimonio, y también en torno a la construcción de los aprendizajes y en el futuro. Claro. Están en conversación, se están programando, pero ¿qué actividades usted en este momento podría destacar que se hace de este programa, que se está preparando? Sí. Bueno, lo importante es mencionar que todo este grupo de actividades surge en primera instancia por el interés y el compromiso de académicos de las distintas facultades. Un ejercicio que proviene desde el interés de nuestras facultades, que se solicita a la rectoría y a la vicerectoría de vinculación y compromiso público en particular, que le dé una mirada institucional, que se armonicen estas distintas actividades, que tengan este concepto en común. Pero son las propias facultades las que están haciendo las propuestas para el desarrollo de las actividades. Es un punto bien importante porque cada facultad y cada comunidad académica tiene su propia sensibilidad respecto al tema y como institución hemos querido ser lo suficientemente amplios a ofrecer el espacio y tratar de ofrecer esta oportunidad de que puedan ir bajo un concepto comunicacional común, bajo un solo enfoque. Sí. Son diversas, como te decía, las actividades parten y se extienden desde el 18, o sea, desde mediados de agosto hasta mediados de octubre, más o menos. Es el marco en el que se desarrollan las actividades. Harto tiempo igual. Harto tiempo, sí. O sea, que la idea no es concentrarnos solo en un día, sino entender que se trata de un espacio de reflexión que requiere múltiples espacios, múltiples iniciativas, que se van a ocupar los distintos campos también de la universidad, para que no todo esté concentrado acá. Claro. Respecto, vicerector, de este espacio de reflexión, le quiero preguntar, ¿por qué es tan importante que las universidades sean parte de este proceso, que ellos puedan reunirse a conservar también la memoria histórica de estos hechos que se vivieron justamente hace 50 años? Bueno, tú bien lo dices, las universidades tenemos una responsabilidad. Yo creo que tenemos un deber moral. El deber moral de, primero, recuperar, conservar, resguardar, poner en valor el patrimonio histórico, ¿ya? La memoria histórica es parte del patrimonio. Claro. Y, por tanto, ahí hay una primera responsabilidad. También las instituciones tenemos una responsabilidad en torno a la promoción de la justicia, ¿ya? Y la verdad. Son elementos esenciales y es un compromiso ético que nos cabe hacer a la sociedad. Y, por tanto, también nosotros adherimos a eso. También parte esencial de lo que nosotros desarrollamos a través de nuestras implicaciones, a través de la formación, el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes. Y eso exige una mirada en torno al pasado, en torno a los aprendizajes, que esté infiltrada en nuestra formación. Entonces, ahí también hay elementos esenciales. Y también, por ser universidad católica, el foco en el reencuentro, en promover el diálogo para la construcción de comunidades, que es parte de nuestro sello, es esencial. O sea, si bien es una responsabilidad para todas las instituciones, para las instituciones católicas en particular, es una doble responsabilidad en función de los valores que buscamos promover y proyectar hacia la base de la viña. El tipo de actividades que está contenida acá, por ejemplo, la presencia de Arturo Valenzuela, el 18 de agosto, que es una figura relevante dentro de la política latinoamericana, que abordó tempranamente una reflexión sobre lo ocurrido con el quiebre de la institucionalidad, resulta de inestimable valor para nosotros que pueda producirse un diálogo con nuestros académicos o con autoridades políticas. La primera actividad incluía Arturo Valenzuela y un diálogo con nuestro alcalde, por ejemplo, y con una académica de la universidad para promover esta mirada en común y compartirla con la audiencia. Y después de múltiples actividades, el 11 de octubre termina con Manuel Antonio Garretón, que también es un intelectual que desarrolló un proceso reflexivo en torno a lo que ocurrió tanto antes del golpe como con posterioridad temprana dentro del golpe. Y esas son miradas que finalmente enriquecen la perspectiva de lo ocurrido y que tenemos que dialogar desde hoy. Claro. Vicerrector, como universidad, ¿cómo han visto hoy día quizás las ganas, el interés de que los estudiantes puedan participar con estas propuestas, diferentes facultades también, por ejemplo, la Facultad de Humanidades? ¿Cómo ven hoy día este interés de los estudiantes? Porque muchas veces se dice que están quizás un poco apartados de la historia, pero quizás eso cambie cuando se conocen en diferentes propuestas o las ganas de poder participar también en estas actividades previas ya. Sí, bueno, los estudiantes también están trabajando una propuesta en particular. Ellos constituyeron una mesa de trabajo, una comisión de estudiantes y están desarrollando su propia propuesta que la institución también está apoyando, acompañando. Y también van a haber algunos puntos. Yo creo que el punto esencial dentro de todo el eje de actividades tiene que ver con probablemente la más emblemática, la que ocurre precisamente el mismo día de conmemoración del golpe, tiene que ver con el homenaje en el memorial a nuestro profesor y nuestro estudiante víctima de la dictadura, a Omar Venturelli y a Víctor Oliva. Entonces, en el marco de esa conmemoración ya no es solamente una facultad u otra, sino que es un acto de carácter institucional que es percibido por el rector. Esperamos, todavía no lo tenemos claramente definido, tenemos que definirlo esta semana, dejarlo sancionado, pero que debería partir con una misa de conmemoración, una romería hacia el memorial que está en el Menchacalira y en el mismo Menchacalira un acto en que esté la familia de estos estudiantes y de estos funcionarios, que esté también nuestro estudiante representado, que haya un acto de conmemoración y un acto artístico. O sea, la idea es tratar de darle el realce que tiene y la emotividad que tiene en esta actividad. Claro. Quiero preguntarle para cerrar este tema, ¿qué rol juega hoy día el vínculo en las universidades actualmente de vicerrector? Bueno, yo diría, nosotros le hemos puesto vinculación y compromiso público a la vicerrectoría precisamente porque queremos transmitir la idea de que la universidad no elude los dilemas de su territorio, no elude los dilemas de la sociedad, sino que busca alimentarse de esas problemáticas, que busca tratar de ser un aporte a la deliberación pública, que busca comprometerse con la realidad social en que la universidad está instalada. Y parte también de incorporar, por ejemplo, a estas mismas temáticas o de actuar como paraguas institucional para todas estas temáticas, esta sensibilidad tiene que ver con comprometer el aporte, el desarrollo de la universidad a la convivencia fraterna, ciudadana, en momentos en los que más se necesitan. Estamos convencidos de que el diálogo constituye la herramienta central para el entendimiento, para la comprensión y para el fortalecimiento de la convivencia democrática. Y, por tanto, obviamente que es un eje central de lo que nosotros estamos desarrollando. La universidad tiene múltiples iniciativas, más allá de esta conmemoración que reúne todas estas actividades, tiene iniciativas permanentes que lo que buscan es tratar de abordar la dimensión, por ejemplo, el trabajo de interculturalidad, el trabajo de incidencia en políticas públicas, el trabajo con actores locales, el trabajo en torno a la cultura, el arte y el patrimonio. Todas las expresiones que lo que buscan es enriquecer, y endobrecer a la sociedad y establecer un nexo común para poder fortalecer los vínculos, y hacer de esta universidad una universidad mucho más central dentro de la vía territorial. Claro, tal como dice el nombre, como usted lo comentaba, hay un compromiso hoy día con toda la comunidad educativa. Correcto. Eso es lo que hemos querido desarrollar. Perfecto. ¿Cuándo entonces se va a poder conocer esta programación vicerector para que la gente, para que los estudiantes puedan tener el conocimiento? ¿Dónde y cuándo lo van a poder ver? Bueno, nosotros la vamos a cerrar este día viernes. Ya, lo vamos a cerrar. Con la comisión vamos a generar toda la gráfica que está asociada, vamos a identificar los elementos centrales, a transmitir en términos comunes de la narrativa, por decirlo de alguna manera. Y ya la próxima semana va a estar disponible los distintos canales institucionales. Naturalmente nuestra página web, vamos a elaborar un programa que va a incluir todas las actividades, vamos a hacer que esté disponible los diferentes canales institucionales ya a partir de la próxima semana. Perfecto. Y para dejarlo claro, ¿quiénes van a poder participar? La comunidad. Toda la comunidad. Todos. Todos están invitados. Perfecto. Son distintas instancias abiertas a todo el público. Y no solamente que desarrolla la universidad, sino que se desarrollan en conjunto con el Instituto de Derecho. Eso le queremos hablar. Con la Casa de la Memoria, con el Obispado, en el marco de las semanas sociales. O sea, hay múltiples actores que están trabajando con la universidad para poder entretejer estas actividades y que queden unidas en torno a un solo sentido. Perfecto. Eso quería dejarlo claro para que la gente lo pueda tener en consideración. Eso respecto a un tema, pero también sabemos que la Casa de Estudios está próxima a cumplir 66 años. ¿Cómo definiría hoy día, vicerector, su aporte a la región también, a la universidad y a toda la gente, a toda la comunidad? ¿64 años? 64 años, sí. Sí, cuando cumplamos los 65 vamos a hacer otra fiesta. Sí, efectivamente se aproxima la fecha de nuestro aniversario. Y justo nosotros estamos en aniversario el 8. Y esta actividad es particularmente la más relevante del 11. Entonces va a quedar inscrita dentro. También va a tener un componente conmemorativo importante del desarrollo del aniversario. Todavía estamos definiendo cuáles son los distintos elementos, pero es como siempre. Va a haber una actividad emblemática el mismo día del aniversario en el que el rector va a ofrecer una cuenta. Esperamos que esta vez va a ser una cuenta distinta con foco en la trayectoria que la universidad ha tenido en este tiempo. Y que también conecte con dos principales momentos. Que conecte con esta conmemoración que como institución también compartimos con nuestra comunidad histórica y nuestra sociedad. Por el otro lado también conectado con el enorme desafío que tenemos en el marco de la acreditación institucional. Ya somos la primera universidad que se acredita bajo una nueva lógica, bajo nuevos criterios y estándares. Estamos ocupados, estamos tratando de hacer todo un esfuerzo porque lleguen cada una de las funciones institucionales con sus dimensiones evaluadas para entregar el informe durante este año. Entonces el rector está muy preocupado por ofrecer un envión anímico a la comunidad para que nos preparemos a enfrentar en conjunto este mensaje. Nosotros la acreditación la tenemos el próximo año pero el proceso de autoevaluación está en pleno desarrollo y culmina con la entrega de un informe que esperamos que sea lo antes posible. No voy a comprometer la fecha para que después la vicerectora de calidad no me rueche. Bueno, pero ahí se va a dar a conocer. Ahí se va a dar. Queríamos preguntarle eso para también, claro, informar que van a haber diferentes actividades para poder celebrar este nuevo año vicerector. Muchas gracias por habernos acompañado. Lo vamos a estar invitando más adelante para conversar en profundidad por esta programación del nuevo aniversario. Y le agradecemos ahora que nos haya conversado respecto de lo importante que es hoy día el rol que juegan las universidades en este momento de poder recordar historia, de poder hacer participar a los docentes, también a los estudiantes que ya están presentes en esta etapa vicerector. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y con el vicerector nos vamos ya a la primera pausa en mesa informativa, pero ya estaríamos de vuelta con más informaciones. Gracias. 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 Gracias.